Hola, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al quinto encuentro de la semana MeriWord. En primer lugar, bueno, pues daros a todos y a todas las gracias por conectar a este encuentro virtual, el primero que pone en marcha la Asociación de Alumnas de las Irlandesas de Sevilla. Bueno, como estamos estrenando formato, os voy a trasladar algunas recomendaciones, ¿vale? Para que así el funcionamiento de este encuentro nos permita disfrutarlo en toda su dimensión y esencia. Trasladaros que actualmente todas vais a tener, todos los asistentes, los micrófonos apagados. Los micrófonos apagados y que al final del encuentro, atendiendo al tiempo que contemos, pues abriremos micrófonos para que cualquiera que quiera participar después de esa mesa redonda, pues lo pueda realizar. Y de esta manera también os solicitamos que si lo consideráis, pues que abráis vuestras cámaras porque como esto es un encuentro, donde también queremos una manera de compartir, de saludarnos, aunque sea de esta manera virtual. Entonces, bueno, pues también os invitamos a todos y a todas a que enciendan cámaras porque es una manera de estar más cerca y también de traspasar la pantalla. Así que, bueno, pues sin más vamos a dar, como decía, comienzo a este encuentro, un encuentro diferente, un encuentro que estrenamos, como decía anteriormente, el formato. El mundo está en pleno cambio y transformación y esto todos los tenemos bastante claros y no podemos dudar de ello. Y desde esta asociación de antiguas alumnas de las irlandesas de Sevilla se viene trabajando desde el año pasado en las nuevas herramientas tecnológicas que permitan mantener las actividades de la organización frente a este nuevo escenario que el COVID nos ha hecho activar y que ha provocado. Lo decía hace un minuto, el mundo está en pleno cambio. La pandemia en la que estamos inmersos todo el planeta nos habla de muchas cosas. Nos está cambiando tantas cosas que nos ponen encima de la mesa la fragilidad del ser humano, la vulnerabilidad y otras tantas cosas. Así como qué es lo importante. Y de todo esto vamos a hablar, y vamos a hablar esta tarde alrededor de la figura que hoy nos une, la fundadora, Mary Ward, en su semana, en su semana grande. Y nuestra fundadora, ¿no?, donde ha sido una mujer en la que la historia tuvo que hacer frente a las adversidades, a las limitaciones y que sin duda hoy cobran tanta actualidad. Y sin más voy a saludar y a dar la bienvenida a la presidenta de la asociación que junto con su equipo directivo hacen posible un año más celebrar este encuentro. Muy buenas tardes, Araceli. Buenas tardes a todas. Araceli, además de ser la presidenta de la asociación de alumnas de las irlandesas, es una antigua alumna, en concreto del Colegio de las Irlandesas de Bami, en Sevilla. Madre, hermana y tía de antiguas alumnas, con niños todavía allí, y es actualmente la presidenta y patrona de la fundación Mary Ward. Además, bueno, para aquellos que no la conozcáis, y tenemos la suerte, la suerte hoy de estar conectados alrededor de nuestra fundadora a 100 personas. Así que yo creo que es motivo de alegría que la tecnología nos permita reunirnos en torno a esta figura y a la fundadora, actualmente de 100 personas conectadas desde diferentes puntos del país y también de fuera. Así que desde aquí también el aplauso y como estáis desconectados los micrófonos, pues aplausos, porque es importante y estamos haciendo historia, ¿no? Y creo que esto es importante de compartirlo. Decía que Araceli, bueno, pues es arquitecta y desarrolla su actividad profesional en Sevilla, desde su estudio que comparte con su socio y marido, pertenece a los círculos de Mary Ward, donde comparte la fe y el compromiso en la espiritualidad de Mary Ward. Pues, Araceli, adelante. Adelante. Bueno, Victoria, muchas gracias y muy bienvenida a todas a este, nuestro primer encuentro virtual, pero ya es nuestro quinto encuentro con motivo de la semana de Mary Ward, que celebramos, como sabéis, anualmente. Nuestros valores son estos principios o virtudes que nos caracterizan y que nos mueven a actuar de una manera o de otra. El objetivo de este encuentro es conocer, ampliar, hacer presente hoy el carisma de Mary Ward en la realidad que vivimos. ¿Qué nos dice Mary Ward hoy? Este año, como consecuencia de las terribles circunstancias en las que nos encontramos, tenemos este encuentro online y es una grandísima oportunidad, como nos ha comentado Victoria, para encontrarnos como la gran familia Mary Ward que somos, cada una desde sus diferentes situaciones, pero todas bajo el mismo carisma. Contamos, contaremos en primer lugar con María López de Aro, que se encuentra en Asila, en Marruecos. Buenas tardes, María. María pertenece al instituto desde 1962, nace en Sevilla, donde fue antigua alumna. Ha hecho estudios de filosofía y letras en la Universidad de Sevilla y de teología para la enseñanza de la religión católica. Ha bajado en los colegios de Madrid y en los tres de Sevilla. También se ha dedicado a la pastoral escoral y grupos juveniles y siempre ha sido una entusiasta de la educación. Ha vivido también cuatro años en Roma como secretaria del instituto. Actualmente, como os he comentado, está en Asila con otros miembros del instituto. Allí atienden a proyectos sociales de alfabetización de mujeres, promoción del empleo y ayudas a familias vulnerables. Está dedicada a la espiritualidad ignaciana y a investigar sobre Mary Ward. Con ella conoceremos ahora un poco mejor cómo reaccionó Mary Ward ante momentos de gran dificultad. Luego, compartiremos un diálogo con Ana Serrano. Buenas tardes, Ana. Y con Isabel Gortázar. Buenas tardes, Isabel. Ana, para la que no la conozca, es antigua alumna de Bami y madre, hermana, cuñada, nuera de antiguas alumnas. Su marido, aunque no es antiguo alumno, hizo su primera comunión en la capilla del entonces recién estrenado colegio. A ella le gusta comentar este dato porque cree que, de alguna manera, hay un vínculo más entre ellos. Desde que salió del cole y mientras estudiaba Derecho, siguió impartiendo allí catequesis. Tras unos años absorbidas por sus hijas pequeñas se incorporó de una forma más activa a la asociación, de la que fue presidenta. Desde hace 20 años, pertenece a grupos seglares vinculados al instituto, con el que comparte espiritualidad. Concretamente, pertenece a Misión Mary Ward, asociación a cuya fundación contribuyó la visión de María Pablo Romero, que hace ya muchos años, casi 25, intuyó que teníamos que compartir camino religiosas y seglares. Para Ana ha significado la forma de materializar su compromiso con el mundo y con una determinada forma de vida, absolutamente impregnada de Mary Ward. Tuvo ocasión de participar en su día en los campos de trabajo de Asila, en Marruecos, lo que le permitió compartir un poquito más esta misión, de donde hoy nos acompaña María. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y comparte fe y vida en el Foco, grupo que surgió tras una bonita iniciativa del instituto para proyectar su espiritualidad. También contamos en el diálogo con Isabel Gortázar, religiosa del instituto. Nació en Bilbao y fue alumna del Colegio de las Arenas. Entró en Castilleja de la Cuesta y estudió magisterio y es licenciada en filología inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Sus estudios en teología los realizó en Sevilla. Ha vivido y trabaja y ha trabajado en el norte, en el centro y sur de la provincia, fundamentalmente en ámbito de la educación. El conocimiento del Instituto Universal ha sido una gran riqueza en su vida. Y ahora vuelvo a ceder la palabra a Victoria, que os presento también para la que no la conozcáis. También es antigua alumna y hoy nos ayudará y guiará en este encuentro. Es licenciada en ciencias de la información, especialidad en periodismo por la Universidad de Gales y técnica especialista en relaciones. Es fundadora y CEO de la empresa CPS especializada en consultoría estratégica de comunicación y marketing. Y gracias a ella, pues hoy nos encontramos aquí todas unidas de esta maravillosa manera. A las cuatro agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y cariño al ser convocadas. Muchas gracias a todas y damos comienzo al encuentro. Pues muchas gracias, Araceli. Un año más, un placer compartir y formar parte del equipo de este encuentro. Y pues vamos a dar paso a María López de Aro, que sin duda va a dar respuesta, ¿no? Como habéis visto el cartel que anunciaba este encuentro, lo marca una pregunta. ¿Qué nos dice Mary Ward hoy? Pues adelante, María. Pues muy buenas tardes y encantada de vernos aquí y muy contenta desde Asila de poder hablar con ustedes o con vosotras. Empiezo compartiendo pantalla. Bien, vamos a ver, compartir. Bien, pues aquí estoy yo en la esquinita y ustedes no necesitan verme, sino escucharme. Y aquí tengo este PowerPoint con el que voy a ilustrar lo que digo. Pues verán, quiero volver a deciros que os saludo con cariño, muy especialmente a todo este grupo desde Zoom, que se reúne alrededor de Mary Ward en su semana de 2021, a pesar de la pandemia y de todo lo que está pasando. Es estupendo usar estos medios online para comunicarnos en la distancia. Este título de ¿Qué nos dice Mary Ward? Yo he pensado que nos reúne en torno a ella y pienso que es importante relacionar su vida, su personalidad y los difíciles momentos que le tocó vivir con estas circunstancias nuestras de la pandemia por la COVID-19. La situación en las residencias, este, y entonces, perdón, quería deciros. Mary Ward vivió dos años muy difíciles. Fundamentalmente fueron 1630-31 y nosotros estamos viviendo dos años, bueno, por lo menos un año y empezamos otro, 2020-21. Y entonces quiero relacionar las dos cosas. ¿Qué nos dice ella a todo esto? Entonces, realmente la situación que estamos viviendo en las residencias de los mayores, en los hospitales, en las UCI, en el personal sanitario, tantas muertes y el modo de no vivir el duelo, ni las despedidas de las familias, las crisis económicas, políticas, los ERTE, en fin, ¿para qué voy a seguir diciendo todo eso que ya estamos viviendo? Lo que está ahí y lo que conocemos. ¿Para qué seguir? ¿Cómo gestionar emocionalmente la pandemia nosotros? ¿Cómo hacer lectura creyente de ella? Tal vez os pueda parecer un poco raro, pero pienso que estas situaciones límites que muchas personas han vivido y viven, podríamos relacionarlas con situaciones límites que ciertamente vivió Mary Ward en esos años que os digo. Vamos a ver qué hizo ella en los años 30 y 31 del siglo XVII y lo que luego le tocó vivir hasta la fecha de su muerte en 1645. Bueno, conocemos que en 1621, unos años antes, Mary Ward hace un viaje, su primer viaje a Roma desde Bruselas. Sale en octubre y llega a Roma en la víspera de la Navidad de diciembre. Fue un viaje totalmente a pie en mitad de la guerra de los 30 años. Entonces, ella llegó a Roma en esta fecha y estos viajes ya sabemos que son viajes increíblemente difíciles, cruzando los Alpes, porque ella lo que quería era que el Papa aprobara su instituto. ¿Cómo llegar hasta allá? Y funda casas en Roma, en Nápoles y en Perugia. Para aprobar ante el Papa los planes que tiene ante el Papa y los cardenales, ella se presenta y porque quiere que se le apruebe un tipo nuevo de vida religiosa para la mujer según el modelo de la compañía de Jesús. No es nada raro hoy día eso de ser religiosas de espiritualidad ignaciana, pero entonces era algo inconcebible, especialmente ser mujeres religiosas sin clausura, con un gobierno exento de los obispos de cada lugar y directamente dependiendo del Papa, con un trabajo apostólico antes reservado a los varones. En fin, cuando llegan desde Bruselas a Roma en la Navidad del 1621 y se presentan ante el Papa Gregorio XV a los pocos días, eso es fruto de la influencia de Isabel Clara Eugenia, se presenta el día 28 de diciembre, el Papa y su corte las recibe y escuchan sus peticiones. Nosotras ahora, ante este escenario, podemos imaginar el choque contracultural que se produce entre estos mundos tan diferentes. En esta primera audiencia habla sólo el embajador de la infanta Isabel Clara Eugenia, que se llama Juan Luis Vives, y Mary Ward al final aprovecha la ocasión de hacerle entrega del documento sobre la fórmula del instituto que actualmente tenemos en las constituciones, previamente adaptado a la mujer y que ha conseguido de las manos del padre John Gerard y que obedece el plan de Mary Ward de toma lo mismo de la compañía. Y esto, no sin el disgusto de Vives y del mismo embajador de España, el marqués de Alburquerque, que estaba allí y que estaban presentes y que no les gustó nada porque ellos querían hacer las cosas muy oficialmente. Los papas Gregorio XV, que va a morir a los dos años, y Urbano VIII, con los que tuvo audiencias Mary Ward, no les prometen nunca nada. Son muy amables con ellos, nombran una comisión de cardenales para que estudien el asunto. Al principio el grupo es muy numeroso, casi unos 30, y trabajan con lentitud. Luego viene este papa Urbano VIII, que sobrevivió a Mary Ward, el papa Barberini, que empezó a ser papa a los 55 años, o sea que tuvo muchísimo tiempo, y él ya tuvo una audiencia con él dos años y medio después de la primera. Se cuenta que le dijo a este papa, con enorme franqueza y valentía, que habían venido a suplicarle que confirmara en la tierra aquello que desde toda la eternidad ya había sido confirmado en el cielo. Esto es algo muy chocante para quien lo escuche así, pero en torno a esta frase, Catherine Chambers, una religiosa inglesa que hizo una biografía de Mary Ward a finales del siglo XIX, cuenta, ninguna persona que tuviera conocimiento de su carácter se asombraría de la osadía y la seguridad con la que Mary Ward se dirigió al papa de este modo. Para ella estaba segurísima que su obra ya estaba sancionada en el cielo y solo requería la confirmación de quien en ese momento era el representante del cielo en la tierra. Bueno, pues no sabemos lo que el papa le dijo porque generalmente los papas nunca decían nada, sonreían, eran muy amables, pero no se comprometían. De todas maneras, ellas fundan casas en Italia, en Roma, es esta casa de aquí, bueno, en esta casa en la calle Vía Monserrato, también funda en Nápoles y funda también en la ciudad de Perú. Pero vamos, no duraron mucho porque ya en el año 25 ya hay un veredicto negativo de la comisión, ahora ya no son 30, son cuatro cardenales, que Urbana VIII había convocado para estudiar su caso. Estaba claro para ellas que el hecho de estas mujeres que pretendían ser religiosas sin clausura se oponía frontalmente al derecho canónico de su tiempo. Ellas tenían que estar en clausura si querían algo, o bien ellas las aceptaban y se metían y metían a lo que querían hacer dentro del monasterio, o bien entraban en una congregación ya existente como las Ursulinas y la misma Compañía de María que ya las habían aprobado porque entraron en clausura, ahora ya no lo son, pero entonces sí, cedieron. Mary Ward no. Decía que no quería ni una clausura de dos palos cruzados. Entonces, esto fue en el año 1625. Este año es un tiempo de espera para Mary Ward, para la obra de su vida, que es la obra de Dios en su vida, que el Instituto. Pero también, y gracias a Dios, y por contraste de lo que ocurría a su alrededor, es un tiempo de intensa vida de oración, de gran consuelo y fortaleza en su encuentro con Dios. Era el año santo. Y en cinco cuadros de la vida en pinturas, los números 38 al 42, la vemos en las iglesias de Roma ante el Santísimo, recibiendo mucha fortaleza espiritual. Un pequeño resumen nos diría que se dio cuenta que lo fundamental para lograr la aprobación del Instituto no era la influencia de gente importante, de los príncipes, sino en tener libre y abierto acceso a Dios. También recibió el don de perdonar de corazón a todos los que le hacían daño y la calumniaban. También llegó a sentir en la iglesia de Santa María del Horto, en el Trastévere, cómo la presencia de Dios la envolvía en su amor. ¿Podrás beber el cáliz que yo voy a beber? sintió que le preguntaban en esta iglesia de San Marco de la Plaza de Venecia. Ella se sintió así interrogada y se declaró alegremente y dispuesta a aceptarlo todo. Ya estamos en el año 1625. Como sentía que su caso estaba perdido, o por lo menos estaba en stand-by, sale de Italia para visitar a las casas del norte. Y entonces tiene la sorpresa que en este regreso al norte se encuentra con que el elector masiliano de Baviera en Múnich, que era pariente, su mujer era pariente de una princesa que ella se encuentra allá por Austria, le ofrece una casa y lo mismo le pasa, esto es Múnich, y lo mismo le pasa al emperador Fernando II de Baviera. Estos príncipes importantes la estaban ayudando. Y también en Presburgo, que actualmente se llama Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Estas fundaciones suponen un respiro y también financiero para las damas inglesas o jesuitesas, que es como se las llama entonces. Pero porque es que en Roma estaban arruinadas, allí todos tenían que vivir de la limosna o de que les ayudara, no les ayudaba a nadie. Pero se entera que debe volver a Roma y ya a finales de 1628 y 1629 vuelve a Roma, movida por uno de los nuncios que realmente le dicen desde Roma que vuelva porque está fundando casas cuando ya las han cerrado en Italia. Por favor, que esto es un peligro, que no quieren. Entonces ella vuelve, un poco engañada, pero vuelve. Entonces llega allí en 1629 a su casa de Roma que ya ha cambiado y antes ha visitado a la Virgen en Loreto. Tiene otra audiencia con el Papa, esta vez en Castel Gandolfo, y ella como siempre sale muy optimista. Una vez más, se siente convencida y esperanzada por su amabilidad. El Papa entonces le permite que hable con cuatro cardenales otra vez y ella dice que habló durante tres cuartos de hora y le dijo que eso era lo que Dios le había pedido y que esperaba la hora de Dios por parte de ellos. Pero la verdad es que no sabían ni lo que pasaba. Porque la verdad es que un año antes ya habían decidido cerrar todo. Porque esta consta en los registros de propaganda FIDE. Es una cosa cierta y trágica que Mary Ward nunca fue informada de esta decisión ni de las futuras. Y hay ocho documentos en propaganda FIDE. Es una congregación que se fundó al final de la vida del Papa anterior para atender a los casos de las iglesias de más allá de los Alpes. O sea, Inglaterra pertenecía a propaganda FIDE. Y entonces allí deciden en una reunión, en presencia del Papa, que a su vez no le dice una palabra a Mary Ward, que los nuncios deben llevar adelante la supresión de las jesuitesas en el norte de Europa. Hay una carta, que es como diríamos, perdón, la madre del cordero de todos los problemas, que Mary Ward escribió el 6 de abril de 1630. Tal vez, según Ismolata, la escribió todavía en Roma y fue la que llevó a Mary Ward a la prisión y a vivir bajo la sombra de la Inquisición y provocó también la redacción de la bula de supresión del Instituto. Podemos imaginar el estado de la autora al escribirla en un periodo de gran estrés emocional, de tremenda mala salud, porque tenía una salud espantosa, de esperanzas frustradas, incluidas la frustración hacia las personas que habían resultado no ser lo que de ellas esperaba. Curiosamente, la única persona en quien nunca perdió la fe, por extraño que nos parezca, fue el Papa, Urbano VIII. Nos podíamos preguntar cómo pudo ser, pero así fue. Y Ismolata, de quien estoy sacando todo esto del último libro que escribió, que es interesantísimo, se llama Mary Ward, bajo la sombra de la Inquisición. Pues Ismolata no responde a esa pregunta. Es una carta que parece venir de alguien en los límites del sufrimiento, de la confusión y de la paciencia. Algo parecido, tal vez, a la situación de Jeremías, el profeta, en su queja y su dolor ante Dios por las dificultades que tiene para cumplir lo que Dios le quiere, lo quiere de él. Y no menos, podemos decir, de la angustia de Jesús en Getsemaní. Esta carta está dirigida a las comunidades de Lieja, Colonia y Tréveris. Ella ha abarruntado por rumores que la van a cerrar. Y les anima en esta carta a las hermanas a ser fieles a su vocación y a no perder el valor. Empieza diciendo que está sorprendida de las cosas que oye. Pero la cosa es que dice cosas peligrosas. Acerca de unas órdenes de supresión del Instituto y de otros asuntos de esta índole, quiero advertirles que la base para todo eso es falso. Que las órdenes proceden de un cardenal llamado Ventiboclio, viejo enemigo del Instituto, y no de su santidad, ni de los cardenales a quien su santidad encomendó el asunto. Les dice que ellas siguen bajo la autoridad de las superiores del Instituto, que respondan a las exigencias de la autoridad religiosa que se presenta ante ellas con modestia y reverencia y que no teman. Y Monata añade en Mary Ward otras razones para desligar al Papa de cualquier decisión de los obispos y de los nuncios intermediarios. Mary Ward desconocía el funcionamiento de la estructura de la iglesia. Desde su infancia y juventud había crecido en una iglesia católica inglesa de catacumbas. Sin obispos, ni párrocos, ni nada de eso. Solo había sacerdotes y, oh, sobre todo jesuitas, clandestinos, ocultos en las casas de los católicos, que servían a estos yendo de acá para allá. Esto le lleva a reconocer una especie de hilo directo con la autoridad del Papa, de cuya palabra dependía. Como, claro, como tenía también lo de la compañía, que dependían del Papa, pues también lo puso dos con dos. Mary Ward seguía esperando contra toda esperanza que el Papa le iba a conceder la aprobación del instituto. Se sintió confundida ante la actitud bondadosa de Urbano y esperaba de él una respuesta afirmativa que confirmara su vocación dada por Dios y por la que tanto había luchado por conocer, por discernir, por confirmar. Por un lado, su carácter sincero, directo y abierto chocó como un muro contra las sutilezas de las costumbres diplomáticas del ambiente romano. Por otro, también carecía de suficiente conocimiento del derecho canónico y de las cuestiones legales, así como de las maneras romanas de pensar y de proceder. El hecho es que esta carta, sobre todo por medio de la comunidad de Lieja, llegó a las manos de propaganda fide en Roma, que la pasó a la Inquisición. Se inició entonces un proceso que iba a llevar a Meri a la prisión en Múnich. Es considerada una persona peligrosa que está fastidiando las leyes de la Iglesia y que la considera rebelde, hereje, sismática. La segunda mitad de 1630, Meri reside en Múnich, donde se ha enterado de los jaleos que ha habido, sobre todo en Lieja, con la visita que hizo allí su fiel amiga de Winifrey Whitmore. Entonces, ya para prevenir algo, es que una carta al Papa, a finales de este año, en petición de auxilio, le confiesa que ya que no tiene el menor deseo de no obedecerle, de preferir las inspiraciones recibidas de Dios y las luces a la autoridad de la Santa Iglesia, que quiere obedecerle. Espera una señal de su parte. Vamos a decir dos cosas comentando a Inmonata. Esta carta no llegó a Roma o nunca entró respuesta. Y en medio de este intenso sufrimiento y tensión, Meri Ward permanece en silencio en Múnich, alejada de la línea de fuego. Sufre mucho, pero no se rompe. Unos días antes de la prisión, que se le venía encima el 7 de febrero del 31, escribe a las comunidades de las Casas del Norte, con fecha del 2 de febrero, pidiendo a las hermanas que obedezcan prontamente las indicaciones de los nuncios y a otros oficiales de la Iglesia sobre lo que les digan de parte del Papa. Esta carta sí llegó a Roma y fue muy importante para su redención posterior. Inmonata tiene una cierta duda si Meri Ward se dio cuenta de si fue conveniente escribir aquella famosa carta del 6 de abril, de no haberla enviado. Ciertamente piensa que desde los círculos de Roma fue terrible, provocó la supresión del instituto y su encarcelamiento. Pero piensa también que estudiándola desde la mente y el corazón de Meri Ward, que conoce muy bien, que con los datos pocos que ella tenía, de la que ella disponía, está convencida de que todavía había que aguardar la última decisión del Papa. O sea, que Meri Ward era inocente. Bueno, pero claro, ahora viene el paso. La prisión en el convento de Anguere, en el convento de Clarisas. En Múnich. Pienso que de estos sucesos estáis más informadas y tal vez no necesitamos mucho abundar en ello. Solo apuntar que cuando el leán de la catedral de Múnich, Jacob Golia, se presenta en la Paradise House para llevarla a prisión, Meri Ward no se opone y acepta con mansedumbre. Sabemos sus palabras, sufrir sin causa no es pesado. En estos momentos, la alegría es lo más próximo a la gracia. Se acompaña a una hermana, Anne Turner, que la asiste dada su pésima salud. La celda es lóbrega, insana y mal ventilada. Está incomunicada. Se le niegan los sacramentos. El único consuelo son las cestas de alimentos que las hermanas le mandan dos veces al día y en el papel que envuelve estos alimentos, las cartas de jugo de limón con las que suele comunicarse con ellas y viceversa. Vamos a presentar tres muestras de estas cartas. Una es del 13 de febrero del 31. Ella dice, en lo que toca a mi salud me encuentro cada vez peor y con esto y con lo que Dios quiere enviar aún, debemos y queremos estar plenamente contentas, vosotras y yo, hasta que nuestro Señor disponga de otra manera. Nuestro Señor y Maestro es también nuestro Padre y nunca manda más de cuanto es proporcionado a nuestras fuerzas y podamos soportar fácilmente. Una segunda carta del día 15 dice, he sufrido dolores fuertes y desde que estoy aquí estoy completamente paralizada de una cadera. Ayer y antes de ayer tuve fuertes ataques de mi mal de piedra, asimismo esta mañana y sin embargo tengo abundancia de salud y fuerza para gastarla en el servicio de mi Señor y Maestro. ¿Quién sabe qué es lo que Dios pretende con estas pruebas tan duras? Verdaderamente ni vosotras ni yo lo entendemos, mas tampoco deseo saberlo pues no busco otra voluntad que la suya. Adiós, sed alegres y no dudéis de nuestro Maestro. La tercera carta del día 16 dice, si pretenden terminar con mi vida pueden hacerlo aquí con menos ruido. Mas aquí o allí si Dios quisiera para mí la muerte yo no querría vivir más. Con ello no haría más que pagar la renta un poco antes del día y amar y sufrir por Dios o morir e ir a Él ambas cosas son gracias tan singulares que yo no merezco. Y una de dos, confío en la misericordia de Dios es que me caerá en suerte. No quisiera sin embargo que vosotras os inquietéis en lo más mínimo. Antes bien, rezad con insistencia que Él mismo tome en sus manos el cumplimiento de su voluntad. Bueno, entonces pasa que ya pues que se va a morir porque está muy mal pero bueno, eso le pasó montones de veces porque tiene una salud espanto. Está muy enferma y temen por su vida. El deán se opone a que reciba los últimos sacramentos si Mary Ward no firma un escrito que le presenta manifestando arrepentimiento por su conducta. Mary Ward se niega y no admite su culpabilidad que le va a perjudicar no solo a ella sino al instituto. Prefiere morir sin los sacramentos pero presenta una declaración propia donde dice la verdad de su vida y el deán lo acepta. Mary entonces recibe los sacramentos es el día 28 de marzo casi dos meses después de la prisión 28 de marzo de 1631. Hay aquí un momento perdonad pero que yo me emociono en estos días de total miseria humana y en peligro de muerte y Molata dice que la grandeza de esta mujer brilla en todo su frescor. se enfrentó perdona se enfrentó a su situación con sobriedad y claridad de mente pudo sopesar consecuencias de lo que había hecho y de lo que no había hecho. A las puertas de la muerte se sintió segura de su lealtad a la iglesia y al papa. Bueno entonces el 14 de abril Mary es liberada el papa ha dado orden instrucción de que se presente a Roma ante el santo oficio. Este palacio sigue actualmente en Roma ya no se llama la Inquisición se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe y pues sigue haciendo más o menos velar por la fe y por todas esas cosas por la ortodoxia y tal y cual. Bueno ella se presenta aquí y tiene una entrevista con el papa yo de esa no voy a hablar solamente voy a hablar de lo que vino después que fue la bula de su presión que daba un clavo para el ataúd como dicen los ingleses y esta fue la bula Pastorali Romani Pontificis o Pontificis que supuso la destrucción hasta los cimientos de todo el sueño de Mary Ward y de sus compañeras un texto duro lleno de palabras ofensivas hacia unas mujeres que perseguidas en su patria la han dejado para servir a la iglesia en otros lugares aquí tenemos la portada de la bula y esto es como los archivos del santo oficio que hasta hace muy poco hasta el año 1998 han sido archivos secretos sobre todo algunos de ellos el libro este que os enseño es un libro muy bueno muy pequeñito todavía y Monata pudo entrar después de la apertura pero ya antes un jesuita que se llama Crisar había entrado con muchísimas restricciones para conocer los documentos sobre la inquisición y la vida de Mary Ward bueno volviendo a la bula el texto tiene un estilo duro beligerante ofensivo contra estas mujeres o vírgenes este título lo repite varias veces que se han arrogado funciones impropias de su débil sexo de su modestia femenina y de la reserva propia de doncellas se ordena el cierre de sus casas la anulación de sus votos la invalidez de su gobierno la abolición de la vida en común el llevar hábito religioso porque claro muchas veces decimos que Mary Ward no llevaba hábito pero desde que tuvo eso en el 1611 tómalo de la compañía Mary Ward se vistió como con esa túnica negra de los jesuitas eso es importante decir le dicen que se tiene que quitar el hábito el cuarto párrafo no puede encontrar más palabras para expresar la supresión y la erradicación la planta venenosa debe ser arrancada decretamos y declaramos suprimimos total y completamente la sujetamos a perpetua abolición y las eliminamos enteramente deseamos y ordenamos a todos los fieles cristianos que las miren y consideren como suprimidas extinguidas erradicadas destruidas y abolidas ya no hay más ¿por qué esa vehemencia del lenguaje? Monato dice que había habido muchas suspensiones pero ninguna tan dura piensa que son un grupo relativamente pequeño de mujeres que habían escapado de la persecución de su patria y que repetidamente habían solicitado la autorización de la iglesia pues entonces tenemos y Monato piensa que la habilidad de una mujer de mantener su posición de no cejar en su empeño iba más allá de la comprensión de Urbano VIII de hecho se extrañó al empezar su ministerio en 1624 de la insistencia de Mary Ward sobre su plan después de dos años en que el Papa anterior y sus cardenales se habían opuesto hay que decir que se habían opuesto por la callada nunca habían dicho que no eso es la verdad pero en fin pero desde su interior por otro lado Mary Ward está convencida de la conveniencia de que podía suponer en favor de la educación esta congregación suya y de la promoción de la fe en su país tan perseguido lo que fue un tremendo problema de incomunicación y de falta de entendimiento en su estudio al final Inmolata aporta una observación o mejor dicho dos positivas en la bula en ella dice no aparece ninguna de las quejas y encalumnias que habían llegado a esta propaganda desde Inglaterra por parte del clero secular inglés en eso la Inquisición actuó con seriedad porque nunca habían sido probadas y no salió y otra cosa yo para mí más importante es que el nombre de Mary Ward no aparece en la bula solamente habla de jesuitesas pues entonces Mary Ward se somete a la bula con sus compañeras con inmenso sufrimiento aunque con la fe que había practicado siempre no se quebrantó ni perdió la paz ya voy acabando en los últimos años de su vida ya escribió muy poco ya la escribe pero aquí tenemos su última anotación espiritual fue desde el año 1636 y parece recapitular el proceso de su aventura espiritual dice lo siguiente oh qué bien ordenadas están tus obras señor Dios mío entonces me dijiste que la justicia es la mejor disposición se está refiriendo a los años 15, 16, 17 con la carta al padre Lee sobre el alma justa y todo ahora me enseñas cómo se consigue esta justicia entonces me dijiste lo que tenía que hacer en reparación de mis pecados ahora me muestras dónde debo hacer la reparación la primera parte es cuando ella siente en la oración que Dios le dice que la mejor forma de hacer reparación de sus pecados es aceptando lo que le venía encima y ahora se da cuenta de lo que tenía que aceptar tercero entonces me mostraste que seré salvada ahora lo mismo con algunas cosas más no las dice se las guarda y esto fue en la fecha de San Gregorio Magno que era tan importante para ella porque San Gregorio Magno es el patrono de Inglaterra bueno hemos llegado al final ¿qué nos dice Mary Ward en los tiempos que corren? ya sabemos lo que vive como mujer santa que es declarada venerable pues en 2000 creo que fue en 2019 después de muchas peripecias que le sucedieron durante 400 años después de su muerte no solamente cuando vivía sino después es una mujer santa y nos ha hablado con su vida y sus palabras en momentos tan trágicos y a nosotros ahora nos toca decir ¿qué hacemos? ¿cómo hacer una lectura creyente desde Dios de nuestras situaciones? eso yo no lo voy a decir eso es tarea de cada uno recuerdo que Zola este jesuita tiene una conferencia un poco larga sobre la lectura creyente de la de la pandemia y de esta lectura desde Dios y quizá nos vendría bien escucharla es curioso que esto que he copiado esta esta diapositiva que dice Aráis levantaos habla de resurrección y dice Restoring Catholic Life After the Pandemic o sea que aquí hay un anuncio de que vamos a resucitar bueno yo lo que digo es que piensa que Mary Warren nos presenta criterios de actuación desde una persona centrada totalmente en Dios lo demás no improvisa es una cosa que ha vivido desde toda la vida desde pequeñita sigue un itinerario ya emprendido y consolidado y en este itinerario hizo partícipe a sus compañeras yo ahora voy a terminar con unas pequeñas frases suyas y termino con ello ojalá que Dios sea el fin de todas vuestras acciones así hallaréis una gran satisfacción y veréis todas las cosas fáciles y posibles otra siento un tierno afecto por todos los que me han hecho daño y acostumbro a llamarles amigos y compradores de mi recompensa en el cielo pensando y encomendando a Dios el estado y la dificultad de nuestro proyecto de vida se me ocurrió que nuestra felicidad seguridad y progreso no dependían de las riquezas grandezas y el favor de los príncipes que ya los tuvo sino que tenemos acceso libre y abierto a Dios de quien viene toda fortaleza luz y protección y por último tal vez encontraré más dificultades y cruces en el camino de mi vida de lo que me imaginé algún gran problema para la confirmación de nuestro camino pero he visto que no había más ayuda ni consuelo para mí más que aferrarme a él y así lo hice porque él estaba allí para ayudarme pues ya está muchísimas gracias María sin duda una intervención que creo que todos los que hemos seguido que merece un gran aplauso con lo cual os voy a pedir a todos el gran aplauso que te lleguen porque la verdad que ha sido una ponencia magnífica y sin duda pues todo nos ha hecho un recorrido donde aparte de emocionarte tú no hemos emocionado todos yo creo que todos hemos ido esta tarde en algún momento no hemos sentido Mary Ward en el momento en el que estamos sin duda y ese recorrido que nos has hecho en esa línea del tiempo que nos has llevado al presente y has puesto de manifiesto como una mujer abrió el camino como una mujer tan lejos está tan cerca hoy de nosotros para mí en todo lo que has trasladado que sin duda aquí tenemos para muchas horas de debatir y compartir porque creo que esta tarde todos nos vamos a llevar una parte de Mary Ward y que la vamos a ir digamos digiriendo y que la vamos a llevar a nuestra vida y sin duda quedan de manifiesto dos cosas para mí importantísimas que luego al final con el resto de todos los participantes abriremos esa pequeña intervención pero sin duda una parte de ese carácter disruptivo emprendedor esa mujer abriendo camino que supo gestionar el estrés supo gestionar el rechazo mantuvo la esperanza continua y sobre todo una de las cosas que a mí me deja maravillada como siempre pese a estar casi hundida y en silencio sufriendo animaba al grupo animaba al equipo eso me parece que le da una fortaleza y sobre todo hay algo que también me llama y me ha llamado muchísimo la atención es como detestaba la inspiración del espíritu como veía que el señor la acompañaba y ella sabía que el señor llevaba un camino pese a que lo que se estaba presentando era totalmente diferente es decir una manifestación de la fe impresionante con lo cual bueno pues sin duda lo que te decía María en el que gracias vamos a continuar porque nos has dejado yo creo que a todos de verdad emocionados y impactados impactados así que de verdad muchísimas muchísimas gracias luego compartiremos perfecto ese es el libro ¿no? yo creo que no sé si tienes el micrófono activado porque no sé si estás activar el micro por favor y Molata y Molata es la autora de este libro lo escribió hasta 2003 y murió ya de muchos años de 90 en 2005 este libro este libro es una preciosidad os aconsejo que lo leáis hay que traducirlo porque está escrito en español no está pero vale la pena vale la pena y he quitado muchísimo de lo que tenía muchísimo porque realmente es una gran mujer cada vez que leo algo de ella más encuentro bueno pues nosotros también queda de manifiesto esta tarde que eres una gran también mujer has hecho una síntesis de este libro y además compartiéndolo con lo cual eres parte también eres una parte un apéndice somos de este libro bueno pero esta tarde tú formas parte de este equipo y eres la persona que nos has trasladado ese libro también con tu propia experiencia de vida y eso has conseguido trasladarlo y traspasar las pantallas sin dudarlo María vamos a seguir continuando con este encuentro después de esta emocionante intervención y vamos a continuar con un diálogo con un diálogo entre dos grandes mujeres que ya Araceli la presentaba al principio de nuestro encuentro con Ana Serrano que le damos de nuevo la bienvenida y con Isabel Cortaza pues saludo a las dos creo que ya están preparadas su micrófono abierto ya me parece que podéis saludar hablando que os vamos a escuchar bien pues muchas gracias Victoria Isabel empiezo yo si te parece muchas gracias a Araceli a la asociación por esta oportunidad y sobre todo muchas gracias María decía Victoria que que estaba sobrecogida yo estoy emocionada me he emocionado contigo creo que muchas de nosotras seguro y estoy pues eso agradecida emocionada por este maravilloso rato que nos estás ayudando a pasar y que entre todas pues intentaremos verdad que siga ocurriendo así yo creo que a todas a todas verdad pues nos ha tocado lo que María nos ha dicho pero me parece que ya que tengo que y quiero verdad comentarlo con Isabel sería interesante que todas y cada una de nosotras nos planteáramos qué es lo que me ha llegado de verdad al corazón yo creo que son muchas cosas pero quedarnos con nuestro tesorito de la conferencia de la charla de María de hoy qué tesoro me llevo hay muchos pero bueno a ver si somos capaces de elegir uno, dos, tres pero pues eso tenerlos ahí guardados ¿qué te ha tocado el corazón Isabel? yo sé que todo lo que ha dicho María lo sabías otra cosa es que María tal y como ella nos lo cuenta pues se está dando un testimonio y esa forma de plantearnos todo lo que nos ha contado nos dice algo muy especial de ella de ella misma de Mary Ward y tal vez también de nosotras así que me gustaría saber cuál es esa perla que te gusta a ti esa palabra cuál es esa perla que te llevas bueno pues después compartiré también la mía pero para que la mía sirva como introducción a la de todas que queráis y que por favor os pido que compartáis para que nos enriquezcamos todavía más con este encuentro de esta tarde venga Isabel tu perla ¿cuál es? bueno pues entro yo primero también quiero dar las gracias a la CELI a la asociación a esta organización que dirige Victoria María te he oído muchas veces pero no cabe duda que el momento es diferente y tu experiencia crece y yo también estoy en otro sitio y en otro momento con lo cual las perlas pues siguen ahí yo quisiera compartir con vosotras que ha habido una frase de María que la he oído desde el corazón nos dice Mary Ward sufre mucho pero no se rompe sufre mucho pero no se rompe y es que desde pequeña ha vivido Mary Ward con el conflicto el dolor el sufrimiento por la fe la persecución por su fe tener que ir de casa en casa de un pariente a la abuela y por las decisiones que movida por Dios tuvo que tomar en su vida y que le fueron metiendo en el fango porque se fue metiendo en un lío tremendo y con una salud precaria desde bastante joven sabemos que pasó por cárcel sabemos que vivió pestes como nosotras sin antibiótico y sin vacuna para nada pero yo creo que la peor persecución que le hizo sufrir mucho aunque no se rompió fue la persecución entre comillas de los buenos la traición de los buenos entre comillas es decir los de la iglesia las suyas en algún momento y me pregunto por qué no se rompe en ese sufrimiento por qué no dice hasta aquí me voy a mi casa no se rompe porque Dios está con ella se ha fijado en una mujer que es buena tierra es tierra fértil donde se puede sembrar y plantar en otro momento podría decir Mary Ward es roca que no se tambalea y entre su carácter su personalidad y el máster en discernimiento que ella no se daba cuenta que lo estaba haciendo pero lo hizo pues nace en tiempo de profundo conflicto nace un instituto solo uno uno solo y es que el sufrimiento se hizo fecundo el sufrimiento se hizo creativo y fue capaz de seguir adelante sufriendo pero sin romperse apoyándose en un bastón real y físico y apoyándose en el Dios que se fijó en ella María cuando dices y nos recuerdas toma lo mismo de la compañía en 1611 pues es una iluminación de Dios que ella recibe con mucha claridad y le dice toma lo mismo de la compañía vete al padre general que no te va a hacer caso pero tú vete o sea misión imposible para que me pedirá a mi Dios que vaya que vea al general y me dice de antemano que no me va a hacer caso pero bueno esto me ha hecho pensar muchísimo en cantidad de personas unas anónimas y otras que conocemos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento como de la actualidad y en el éxodo ese pobre Moisés que le dicen vete al faraón sabía a que iba el faraón y Sara empieza a formar un pueblo numeroso y María de Nazaret vas a tener un hijo hágase en mí y Juan el bautista precursor que entrega la vida y luego va llamando a los 12 y llamando a los 72 y les dice tú vete una orden tú vete y una promesa yo estaré y eso son las personas convencidas salen y las personas convencidas generan vida y en estos momentos de incertidumbre de muerte yo creo que nosotros también podemos sacar vida y podemos ser mujeres que sufrimos pero que no nos rompemos y esa Teresa de Ávila y Eddie Ilesun y Edith Stein y Arrupe y aquellas compañeras de Mary Ward fundadoras de las distintas provincias Gonzaga Delfina Stanislos se saben llamadas y tienen como Mary Ward la certeza de que en ese envío hay una promesa yo estaré contigo yo siento hoy y me quedo con la perla de vete aunque no se te entienda yo estoy contigo y hay una perla María que también me ha resonado mucho y es la audacia la osadía cuando a alguien se le dice pero como osas como has podido osar casi es un poco en sentido negativo y peyorativo pero cuando aquí Mary Ward es osada y se dirige y tú dices citando a Catherine Chambers que toda persona que tuviera conocimiento de Mary Ward y Mary Ward era una tímida y no solo tímida sino gran tímida como las definen en psicología toda persona que tuviera conocimiento de ella y de su carácter se hubiera asombrado de esa osadía y de cómo hablaba a las autoridades y resulta que esa audacia para mí es la parresía del evangelio y resulta que si vas a buscar la definición de parresía o de audacia pero sobre todo de parresía te encuentras con que la define como discurso atrevido habilidad de mantener tu propio discurso delante de las autoridades políticas y religiosas pues anda que Mary Ward no tuvo discursos atrevidos a lo largo de su vida movida por esa audacia evangélica esa osadía evangélica del que ya no teme y Mary Ward esa osadía pues le venía de Dios y de su fidelidad como le pasó antes a tantas personas de decesoras que fueron precursoras y que sigue y siguen existiendo y si encima se vive con alegría como lo vivió Mary Ward pues ahí nos encontramos con una mujer de un valor de una libertad interior que se entrega porque sabe que llevar el sufrimiento sin romperse es una manera de vivir la alegría y esa última frase de María él estaba allí para ayudarme pues yo creo que como que resume todo así que me quedo con esa mujer creativa esa mujer que sabe sufrir en positivo y que su sufrimiento genera y es fecundo que sabe ser precursora va porque se fía que sabe ser osada con un discurso diferente con un discurso valiente que se olvida de su timidez que se olvida de las amenazas que se olvida que se entrega siendo al mismo tiempo en todo lo que ha contado María y conociéndola un poquito tremendamente humana tremendamente simpática tremendamente alegre tremendamente positiva como fruto de que el espíritu estaba con ella esas son mis perlas Ana abre tu collar y las juntas con las tuyas es que me has dejado me has dejado un poco sitio para perlas te has llevado todo un tesoro te has llevado todo el tesoro bueno pero como sabe de la charla de María coincido coincido contigo es verdad coincido contigo y yo también tenía destacada la osadía también me parece me toca muy especialmente a mí esa osadía yo creo que casi las perlas van a ser las mismas pero bueno con otras palabras así que puedo enjaretarlas también porque yo había apuntado tesón tesón había apuntado mansedumbre en el sentido de en absoluto en el sentido de debilidad verdad sino porque para ser mansa hace falta la fortaleza de Dios y ella la tenía y con esa fortaleza llevó tantas dificultades y y llevó para adelante a tantos enemigos que tuvo y como supo perdonar a sus enemigos y como rezaba por ellos verdad para todo eso a mí siempre bueno pues me ha tocado muy muy especialmente y lo he intentado traer a mi vida verdad pues fíjate que todavía con todos los tesoros que tenemos de la conferencia todavía tengo interrogantes por supuesto no son preguntas que te voy a hacer María no te voy a hacer preguntas son interrogantes que me hago a mí misma y bueno como mucho de lo que podía decir lo ha dicho mucho mejor Isabel pues he recogido las principales interrogantes que me han surgido como consecuencia de esta charla y también es verdad como consecuencia de esta semana de Meriwork que estamos viviendo en la que todos nos sentimos tan cercanas verdad en estos días bueno pues relacionándolo con todo lo que nos has contado María yo me pregunto me pregunto que si me esfuerzo por conocer y por cumplir la voluntad de Dios bueno pues Meriwork lo hacía y yo me planteo yo lo hago y si me esfuerzo ese esfuerzo es firme es duradero me hace también cuestionarme mucho sobre mi vida de oración porque es que Meriwork mantuvo esa conexión con Dios esa relación personal con él y se sostuvo en la oración toda su vida bueno pues es estable digamos esa intención de mantener esa relación personal con Dios es firme es inquebrantable como lo fue en ella claro estamos hablando de una santa pero bueno me gustaría parejerme a ella y bueno pues son carencias que tengo también en estas circunstancias a las que habéis hecho las dos alusión veo a Meriwork con un don clarísimo que era el de imaginar posibilidades y es que eso hoy en día me parece importantísimo en el tiempo que ahora estamos viviendo y además las imaginaba y asumió riesgos para comenzar algo nuevo y asumió todos los riesgos que nos has contado María es verdad que era un don pero también creo que ella nos invita hoy a hacer lo mismo o yo me siento al menos invitada ella abrió un capítulo importantísimo para las mujeres en la iglesia y creo que no lo podemos perder de vista y lo tenemos que tener como referente y me pregunto que si yo estoy también en ese camino creo que hay mucho que hacer en la iglesia por las mujeres hace nada pues nos han dado bueno pues eso que podemos leer las lecturas llevamos haciéndolo muchos años por favor vamos con todos mis respetos mi cariño y mi agradecimiento pero que por favor vamos a ir con los tiempos no me digas ahora que puedo salir a leer los hechos de los apóstoles bueno me pregunto entonces que si estoy en ese camino o de alguna manera sigo pues ahí ancladita en las tradiciones de la iglesia de toda la vida que es que Mary Ward estuvo llamada a romper precisamente eso de toda la vida que además le decimos de toda la vida de Dios y se lo decimos tan tranquilo pues ella tuvo que romper con todo eso y bueno pues me pregunto si yo estaría dispuesta o si lo hago en mis pequeñas parcelitas que me tocan vivir y después pues como Mary Ward vivió todo aquello de verdad con Dios y pensando que aquello era el tiempo de Dios de murió como murió sin el reconocimiento de su obra con todas estas cosas horribles que nos has contado María que nos han emocionado y nos dan tanta pena pues me pregunto entonces que si yo me lamento alguna vez de lo que fue y ya no es y eso pues lo aplico también ahora a estas circunstancias o si hago como ella o quiero hacer como ella mirar hacia adelante aprovechar oportunidades porque creo que verdaderamente esta y nada más que esta reunión que tenemos ahora mismo está siendo una oportunidad maravillosa que no pensé que fuera a no sé a vivirla con tanta emoción verdaderamente pues estoy muy agradecida lo vuelvo a decir y bueno me gustaría también escucharos a algunas todas las que podáis verdad o los que podáis que estéis por aquí y bueno pues Isabel estas son mis perlas porque al final mis tesoros son preguntas pero bueno así vamos el collar tiene alguna variedad son preguntas que me confío en que me animen a seguir y bueno y a tenerla esta gran mujer como como referente como inspiración de mi vida como intento que lo sea un diálogo entre Isabel a Ana y Ana e Isabel que bueno han hablado ellas dos de esas perlas ¿no? de ese collar hoy hoy todos los presentes aquí que estáis siguiendo este encuentro que tengo que decir que también nos acompañan hombres que creo que también es importante es importante porque estamos ambos en el mismo camino y muchos de los que nos acompañan precisamente pues comparten también este espíritu y están junto a nosotras las mujeres en este en este acompañamiento ¿no? y en este trabajo conjunto así que les saludo desde aquí especialmente a ellos también decía ese collar que nos hablaban de las perlas Ana e Isabel y que sin duda pues cada uno de los que estáis aquí presentes hoy os va a llevar una perla ¿no? Ana lo decía que para ella se hacían muchas preguntas también lo decíamos anteriormente por parte de Isabel también ha compartido ¿no? esas reflexiones ¿no? de esa ponencia que nos hacía María y sin duda aquí esta tarde os queremos invitar a todos los que estáis presentes ¿no? y estáis siguiendo este encuentro a reflexionar sobre la perla sobre esa perla de este collar que el collar sin duda el que nos ha unido aquí es la figura de Mary Ward que sigue latente sigue viva y a todos estamos relacionados vinculados alrededor de ella de su figura de alguna manera con lo cual bueno pues quiero invitaros a esa reflexión a que cada uno de vosotros esta tarde seguro que algo os ha dicho todo lo que aquí se ha compartido y sin duda como decía esa pregunta que nos une en el encuentro especialmente ¿no? que decía ¿qué nos dice ¿no? ¿qué nos dice Mary Ward? pues ¿qué os dice Mary Ward tras todo lo que se ha compartido que yo creo que ha sido muchísimo y que sin duda ha hablado cada uno de nosotros hoy en nuestra circunstancia en nuestra situación y en nuestro momento ¿no? para ello pues bueno nos quedan aproximadamente si no me dicen lo contrario unos 15 o 20 minutos que podamos también trasladar ese diálogo a todos los que estáis participando ¿no? para ello en primer lugar quiero saludar si no me falla la información quiero saludar a Elena Cerdeiras ella que está aquí presente en el encuentro es religiosa es la provincial del instituto en España y está desde Madrid si estás te van a activar el micrófono y nos encantaría pues que poder que se nos pudiera saludar Elena Sí muy buenas Elena que está nos escucha Sí Ah perfecto Elena muchas gracias muy buenas tardes Buenas tardes a todas la verdad es que da gusto ver a tanta gente convocada por por MediWorld Muchísimas gracias a la asociación Celi la verdad es que ha sido un éxito y yo cuando leí ¿qué nos dice MediWorld? dije ¿qué nos va a decir ahora? y yo creo que que todos y todas nos vamos con muchas cosas que 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 hemos oído y que a través de ella pues nos dice tengo Victoria una un saludo de Macarena desde Roma fenomenal lo que pasa no sé si se oirá pero Macarena para para todos los asistentes Sí, perdón es Macarena Fernández de Bobadilla religiosa y forma parte del del consejo del instituto actualmente en Roma como nos ha comentado Elena pues adelante ponlo en el micrófono y a ver si podemos escuchar su mensaje esto tenemos que agradecerlo un abrazo grandísimo grandísimo estoy intentando intentando entrar en el Zoom pero me dice que la reunión ha alcanzado los 100 participantes y que no puedo entrar así que como no encuentro otra alternativa de ponerme en contacto con todas las personas que estéis conectadas se me ha ocurrido mandarles este audio a Elena y que ella os lo ponga simplemente que os recuerdo con muchísimo cariño que estoy unida a todos y a todas vosotras y que nada que me alegra muchísimo de que celebremos Merry World de esta manera tan bonita y tan distinta otras veces porque el virus este nos está haciendo pensar y relacionarnos de otra manera así que nada un abrazo grandísimo grandísimo chao bueno pues como se está grabando este encuentro darte las gracias Macarena comentaros a todos los asistentes que ha sido un éxito la convocatoria que ha superado el número previsto y por esa razón el límite de asistente ha llegado a los 100 ya en este sentido Araceli como presidente de la asociación ya lo va a tener en cuenta donde hay que ampliar el número de asistentes no nos imaginábamos que podíamos reunir a más de 100 personas pero está visto que las nuevas tecnologías estas nuevas herramientas vienen para quedarse y vienen para conectarnos y estar más cerca cada uno de nosotros y sin duda sin duda y se ha puesto pero de manifiesto total así que bueno a Macarena nos disculparemos porque es verdad sabemos que muchas personas se han quedado sin poder compartir y participar en este encuentro decía también pero creo que finalmente no ha podido conectarse ya no sé si por temas también de la propia de la propia inscripción pero no creo que desde Perú finalmente no se ha podido conectar Dipa ¿no Araceli? no se ha podido ni tampoco Judith ¿verdad? tampoco de Roma ¿no? bueno pues entonces vamos a dar paso como decía a ese diálogo entre todos los asistentes compartidos es verdad que tenemos de 15 minutos aproximadamente pero si os parece os voy a rogar a todos los asistentes a que hagáis un micro os van a solicitar digamos aceptación y si lo que os voy a pedir para que no se mezclen ruidos etcétera que levantéis la mano y en la medida de mis posibilidades de gestión de este auditorio en auditorio online pues voy a ir cediendo la palabra también si os parece oportuno contamos con un chat que lo tenéis todos en la parte de abajo de la herramienta Zoom al lado de los participantes aparece chat si lo veis más cómodo cada uno de vosotros pues también ahí si queréis poder podéis compartir qué es lo que os ha dicho hoy Mary Ward ¿vale? o cualquier reflexión o cualquier comentario así que bueno si os parece comenzamos os van a saltar os va a saltar precisamente un mensaje y por favor aceptarlo me comenta que María Ginás está aquí con nosotros María pues le doy le saludo María voy a ponerme toda la pantalla para veros lo máximo y me imagino que te van a dar micrófono con lo cual saludamos a María María hola hola a todas María que no discúlpame discúlpame que en el guión que tenía en el guión y me lo he saltado y me lo he saltado yo que iba a ser obediente por una vez y sin que siga el precedente iba a contestar la pregunta y todo o sea imagínate María presento a María es antigua alumna de BAMI y es actual directora de la fundación Meriwork desde Madrid así que bueno bienvenida y adelante María pues nada yo un minutito para ser obediente como digo y responder a esta pregunta de que nos dice a la fundación Meriwork que nos dice Meriwork hoy y bueno nos dice ten una mirada tan grande como la pandemia eso es lo que creo que nos dice estos límites de la realidad ¿qué son? ¿son barreras o son oportunidades? para nosotras como fundación Meriwork son una llamada a más a más profundo desde ahí levantar la mirada ¿no? y y no a quedarnos haciendo cálculos con lo posible bueno habríamos cerrado ¿verdad Celi? en marzo del año pasado habríamos cerrado haciendo cálculos ¿no? con lo posible ¿verdad? y bueno y Meriwork no habría salido de York tampoco ¿no? con estos límites de la realidad tan abrumadores ¿no? pues a nosotras nos dicen mucho nos están diciendo durante todo este año que tenemos que contar de India o de Nepal o de Perú con la que está cayendo aquí al lado y nosotras decimos súmalo ¿quién dice que hay que restar? súmalo ¿no? una pandemia global requiere una mirada global y y requiere que que vayamos a a más ¿no? a más a más profundo a más bien a mejor ¿no? y ese es nuestro saludo desde la Fundación Meriwork Muchísimas gracias María por tu intervención y por compartir tu perla tu perla de este collar como decía que también el chat podéis utilizarlo os voy a pedir que levantéis la mano a aquellos que queráis participar y voy a ir leyendo los mensajes que también quedan en el chat ¿no? María Jover dice muchas gracias me quedo con la historia expuesta y con las perlas que inducen a reflexionar sobre la espiritualidad de Meriwork un abrazo veo a Isabel Peche que me recuerda a Castilleja y me ha encantado gracias de nuevo así que bueno levante la la mano espero participación espero que compartáis esas perlas así que adelante os voy nombrando os voy nombrando que no veo todavía ninguna mano levantada todavía no la veo ninguna me encanta bueno pues que hay también gente joven eso padres madres con hijas con lo cual compartiendo y creo bueno pues que también hay una representación una representación otras personas no tenéis las cámaras con lo cual no puedo no puedo veros si queréis ah vale Rocío Rocío no me parece Rocío ha pedido la palabra puede ser Rocío no sé el apellido Rocío un momentito porque desde ahí están activando los micros vale también vamos a ver a Carmen por Machea había pedido la palabra pues adelante Carmen acepta micrófonos por favor adelante bueno primero además de dar las gracias que ha sido una maravilla María ya te lo he dicho a mí me ha encantado porque veo a mucha gente de las CJ entonces en este proceso de unión en el que estamos con tanta ilusión yo estaba pensando pues Mary Walker dijo cómo me gustaría que estén todas aquí hoy creo que hemos estado España juntas las CJ y nosotros y que muchísimas gracias a todas las que habéis participado y dado este evento porque ha sido una maravilla y una bendición poder usar estos instrumentos gracias Carmen Felisa Zambrano deja y dice Mary Walker siempre nos inspira y aumenta nuestras expectativas en la vida así como Ana Quinteiro que da las gracias también y dice Mary Walker nos dice adelante en la verdad y con osadía Mary Walker no se rompe pero sabe romper seguimos con participación y decía a Rocío no sé si Rocío antes había pedido la palabra es que el apellido Rocío no sé cuál es Rocío para que te den acceso al micrófono un momentito aquí que desde realización lo puedan ver ahora yo te he perdido Rocío vale vale ahora ahora estupendo ahora ahora ya lo tengo gracias bueno muchísimas gracias por la por la iniciativa de convocatoria que bueno que es una alegría una alegría grande a mí me gusta el término de la perla de destacar eso que va quedando en el corazón y que creo que que hoy Mary Walker nos diría muchas cosas y yo destaco la perseverancia ante tanta dificultad ante tanta traba y que hoy pues cuesta tanto la cultura del esfuerzo y el de levantarse una y otra vez me parece importantísimo destacar y me encanta y siempre ha sido bueno no sé procuro y me gustaría llevarlo como bandera esa alegría pero alegría honda ¿no? de sabernos que pues que no somos nosotras las que la que tenemos que tirar ¿no? sino que estamos en manos de alguien mucho más grande y me encanta ese pues esa capacidad de vislumbrar y saber escuchar lo que el señor quería de ella en cada momento ¿no? como decía Ana ojalá tengamos esa capacidad ¿no? de estar con el oído bien abierto a ver que nos quiere estar diciendo hoy nada muchísimas gracias gracias Rocío en el chat Luciano nos deja su perla y dice Mary Ward fue osada porque quería tanto a Dios en el siglo XVII y a este le había dado el don de anticiparse a la vida religiosa femenina en el siglo XIX y una mujer en continua búsqueda de la voluntad de Dios también por parte de Mimi Murillo como Mariti bueno pues dar las gracias de este encuentro y también por compartir esta tarde esa pasión por Mary Ward que hoy sin duda nos ha unido contamos todavía con algunos minutos para poder dar paso a otros de algunos de vosotros que quieran participar y compartir su perla de esta tarde su reflexión levanten por favor la mano hola buenas tardes hola yo soy Elena bueno dos cosas primero como CJ que soy ¿no? pues decir que me siento en casa que creo que somos uno y que siempre que ha habido reuniones la verdad que nunca se ha notado ninguna diferencia así que vamos en la buena dirección segundo me ha gustado de María María que te conozco hace años María López de Aro me he quedado con una cosa tú decías que Mary Ward sufrió porque de alguna manera no entendía las intrigas de la iglesia yo creo que aquí hay una palabra que me gustaría reseñar resaltar que es la ingenuidad yo creo que más que nunca tenemos que recobrar esa ingenuidad sana ¿no? es estar por encima de de intrigas juegos de poder ¿no? la iglesia de Mary Ward fue la iglesia de su casa de su parroquia de su pueblo ¿no? de los vecinos es la iglesia que ella quiso fundar ¿no? y yo creo que hoy en día tenemos que ir en ese camino ¿no? la iglesia de nuestros colegios de nuestros claustros de nuestros vecinos ¿no? esa iglesia ¿no? y tenemos que ahí aportar pues dosis de modernidad ¿no? yo creo que tenemos que inventar nuevas fórmulas ¿no? nuevos lenguajes pero sobre todo esa iglesia de casa de cariño de estar con las personas yo creo que ahí nos jugamos todo ¿no? yo creo que para mí es un referente y termino con una con una con una con una nota ¿no? no hay como sufrir para entender el sufrimiento de las personas ¿no? yo creo que hoy en día con esta pandemia al final pues notamos nuestra debilidad y nuestros miedos ¿no? y yo creo que es cuando más podemos entender a Medivor así que así que nada esto es mi mi Perla Perla muchísimas gracias gracias muchísimas gracias bueno pues en el chat también Juan nos deja su mensaje dice además de felicitar por el encuentro es él habla dice a los que no somos antiguos alumnos ni espérate que se me ha cruzado los mensajes ni religioso nos permite este encuentro conocer mejor su vida y plantearnos como decía Ana si nuestra vida es concluente con su mensaje gracias Juan por unirte a este encuentro también Amalia ¿no? traslada su Perla dice es un milagro que hoy Medivor nos siga alentando a asumir riesgo y a llevarlos con alegría es un milagro que nos siga animando a vivir dándonos a los demás Galaxy ese Galaxy es el nombre del dispositivo por el que conecta no que viene de otra galaxia pero bueno casi casi estamos ya en otra en otra galaxia sin duda bueno pues traslada encantada de palpar como los valores de Meriwor siguen vivos en nosotras y más aún en los momentos de máxima dificultad que vivimos Julia Pong también comparte y traslada bueno pues que sigamos viviendo con alegría y libertad siendo justos y verdaderos como decía Meriwor por parte de Cecilia también deja su perla en nuestro chat que sigamos viviendo con esa alegría y libertad siendo justos y verdaderos como decía Meriwor desde los colegios Meriwor nos invita esta es Ana Ruiz Calderón invita a confiar poner todo de nuestra parte como si de nosotras dependiera sabiendo que Dios es quien nos empuja la alegría es lo más parecido a la gracia bueno pues sin duda continúan los mensajes creo que que os habéis animado más en el chat esto de tener que hablar en público como que no bueno pues también nos permite las tecnologías compartir tanto voz como como mensajes como letras ¿no? e imagen que sé que algunos de vosotros tampoco habéis querido conectar las cámaras si me gustaría que ya estamos llegando al final solicitaros a todos y a todas aquellas que podáis que os activéis la cámara para la foto final es muy importante este encuentro este encuentro da un paso en este en este año que arrancamos da un paso en este siglo XXI y da un paso a esta organización a la asociación de estar más cerca y también las tecnologías tienen que permitir a que este espíritu de VeriWorld esté más cerca al resto de las personas y la tecnología nos lo permite así que os voy a solicitar por favor es ya lo último que os voy a pedir esta tarde es que la mayoría podáis activar por favor vuestras cámaras para que podamos finalizar este encuentro con una foto de familia una foto que habla y muestra al mundo porque este encuentro se colgará en donde VeriWorld su espíritu su misión sigue viva sigue viva somos perlas de ese collar que me ha encantado en ese diálogo de Ana y Isabel como han hecho esa metáfora y sin duda estamos comprometidos a lucir ese collar cada uno de nosotros bueno siguen llegando mensaje que decía María Ángeles ya casi terminando VeriWorld sigue estando viva en estos momentos difundiendo sus valores y daba también las gracias no sé si queda alguien ya en los últimos minutos que tenemos de despedida que quiera compartir algo algún mensaje que no lo que no se calle que no se calle que lo comparta que es importante porque entre unos y otros pues también nos ayudamos bueno pues María bueno esto es más decía Purre yo digo tal como el nombre que tienen aquí identificado decía María recuerdo nuestro encuentro hace 40 años en Loyola Dios tiene su tiempo para cada cosa un día pronto seremos una familia bueno son mensajes frases testimonios son perlas preciosas sin dudarlo que están brillando en este chat pues toda la vida tiene un final y nos llega el final de este encuentro más casi una hora y media un encuentro sin duda que nos alegra yo creo a todos los participantes a ver a tantas personas que queremos tanto que forman parte y han formado de nuestra vida sin dudarlo las que hemos sido alumnas pues lógicamente por aquí yo hago un paseo un paseo por la pantalla y bueno veo con Carmen Ormachea a Victoria el cual mi nombre un saludo mi nombre es gracias a ella mi madre me puso el nombre de Victoria por ella con lo cual fijaros que vinculación tengo y bueno y tantas también compañeras del colegio monjas como Maripaz que tanto cariño y tanto hemos vivido en Castilleja y bueno y compañeras también Amalia que veía por ahí antes que está por ahí bueno pues toda una toda una saga como diríamos de Mary Ward todos vinculados y bueno y encantado también decía de todos los que nos acompañáis también Jorge aquí veo muchos hombres acompañándonos José por aquí es decir bueno los nombres algunos no puedo nombraros a Luciano no puedo nombraros a todos pero de verdad que estáis todos y todas aquí digamos muy cercanas y bueno decía que tenemos que ir poniendo el punto y final voy a acceder y dar la palabra a Araceli que cerrará este encuentro un encuentro que sin duda ha sido todo un éxito bueno aquí María José por no dejar ninguno de los mensajes dice me encanta que Mary Ward siga teniendo el poder de reunirnos me ha hecho muy feliz veros a todos mi perla por supuesto es que sigamos siendo valientes y alegres teniendo siempre a Jesús y a Mary presentes bellos de punta pues sí sí que es cierto yo ahí también te cojo eso hemos tenido momentos en esta tarde los bellos de punta es verdad que estamos sensibles porque la historia y el momento que nos ha tocado vivir como decías pues hace más presente el testimonio de vida de Mary Ward nos ayuda y nos da y nos impulsa por lo menos así lo he vivido yo esta tarde nos impulsa a seguir hacia adelante a seguir que pese al sufrimiento este no nos rompa el sufrimiento lo tenemos muy cerca cada uno de nosotros todos los días las noticias los acontecimientos familiares amigos bueno que os voy a contar con mucho sufrimiento y hoy esta tarde para mí una tarde de esperanza una tarde y de alegría que la alegría ha estado siempre presente en Mary Ward pese a tener y estar sufriendo así que me quedo con esas palabras que el sufrimiento no nos rompa y que la alegría no nos falta no nos falte el mundo necesita de mujeres valientes disruptivas mujeres que traigan el cambio y ella trajo un cambio importante las mujeres dentro de la iglesia creo que esta tarde el espíritu se ha hecho presente el espíritu y el don también de la gratitud y quiero terminar antes de ceder la palabra a Araceli gracias a todos por de nuevo contar conmigo y me gustaría terminar precisamente en el que no olvidemos el don de la gratitud y termino dando las gracias a Mary Ward que nos ha unido y que precisamente nos ha hecho compartir este maravilloso encuentro dándonos y acercándonos su vida al hoy gracias a las ponentes a Isabel a Ana y a María y a Araceli tú pones el punto y final de este encuentro y a todos vosotros como he dicho vamos a hacer las fotos de familia Araceli antes de que nos diga que si no se marchan y empiezan todos a irse esto pasa igual que los presenciales que ya se levantan todo el mundo y decimos las fotos las fotos y al final nos vamos a la esquina así que pongan abran cámaras por favor pongan su mejor sonrisa esa alegría y la gratitud el don de la gratitud hoy podemos decir y dar gracias por este encuentro por este encuentro que sin duda nos ha ayudado y nos va a ayudar tanto a todos y a cada una de nosotros así que venga abran cámaras por favor así me gusta que obedientes que obedientes bueno pues la compañera de realización está haciendo la foto pongan su mejor su mejor cara creo y vamos también todos a aplaudir porque este encuentro se merece un gran aplauso un gran aplauso porque sacar el tiempo como sabéis hoy en día a las siete y media de la tarde un martes hemos quitado de otras de otros asuntos que tenemos Araceli ahora sí que sí porque creo que ya la foto te doy la palabra y con ella con Araceli con la presidenta de la asociación clausuramos este encuentro os invitamos a que continuéis con la participación os mandaremos información de los siguientes encuentros porque sin duda hoy se abre una nueva vía de estar conectada y de trabajo conjunto muy buenas noches y Araceli adelante bueno Victoria muchas gracias a todas yo quería tener un recuerdo especial para Mercedes Ocharán que estaba hoy prevista con nosotras pero por enfermedad de última hora pues no ha podido estar con nosotros pero espero que la hayamos sentido todas también en el corazón muchas gracias a todas de verdad por como siempre coger el testigo todas las que nos habéis ayudado en esto y también pedir disculpas a todas las que no se han podido conectar creo que han sido muchísimas porque a mí no han parado de llegarme whatsapp lo sentimos muchísimo y nunca se sabe bien cómo acertar pero bueno prometemos más y mejor así que pronto lo haremos mucho mejor y bueno como ha dicho Victoria esto se quedará grabado así que lo difundiremos y todas podemos podremos compartir este momento de nuevo solamente bueno creo que todas nos hemos llevado hoy una o muchas perlas y que que lo aprendido de esta experiencia vital de Mary Ward hoy esta mujer visionaria y que lo remitió toda a Dios pues nos ayuda en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado a todos vivir y en una circunstancia muy dura para muchos yo solamente deciros mucha paciencia mucha fe y que os cuidéis mucho un beso y muchas gracias pues desconectamos muy buena noche y a seguir con la misión y disfrutar de esta semana adiós con la misión Gracias.